Los combatientes de Donbass colocaron un UAV con explosivos cerca de un refugio ucraniano, como Carnada, al estilo caballo de Troya. Un militante de las Fuerzas Armadas de Ucrania cayó en la trampa, recogió el UAV y lo introdujo el mismo en el refugio, tras lo cual el operador realizó una detonación remota. Después de la primera explosión, comenzó la detonación de municiones en el depósito de campaña ucraniano. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias!